Saludos, ¿qué tal? Estamos aquí con Pepe Moreno, estamos en La Carbonera, en el Paseo Marítimo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un local que lleva abierto desde Semana Santa, lleva poquito tiempo, pero hay que contar que precisamente él tiene otro local en San Juan de Dios, ¿no? Eso es. Que lleva ya cuatro años. Exactamente, ahora hacemos cuatro años. Se llama Taberna La Carbonera, aquí le hemos dado también el mismo nombre, Taberna La Carbonera, pero con un rollo más de taberna marinera, ya que estamos con las vistas que tenemos en la misma playa, pues bueno. Hay que aprovechar, ¿no? La idea, exactamente. Bueno, eso, cuatro años desde entonces, ¿qué producto ofreces allí, que no ofrezcas aquí o viceversa? La carta es similar, tenemos conservas, salazones, tenemos mariscos, pero aquí nos hemos especializado en atún. Aquí tenemos una página en concreto de la carta que viene de todos los derivados del atún. Hacemos poke, tartar, sashimi, salmón, perdón, salmón, atún al horno, mormo al horno. A lo mejor también haces salmón, digo, bueno. El poke de salmón, porque también hacemos el poke de salmón. Porque el salmón también, bueno. Y bueno, eso, principalmente apoyarnos en Gadira, que es lo que es nuestro proveedor de atún rojo. Y bueno, pues desde ahí todas las variantes y las posibilidades que tenemos desde aquí. Bueno, porque imagino que allí será también un establecimiento donde la gente está más de pie, se te permite sentarte, ¿no? No sé, ¿qué te motivó a abrir aquí? ¿Cómo viste esa oportunidad o qué, no sé, qué pensaste, ¿no? A la hora de irte para acá con otro local. Nosotros allí, sí, lleva razón. Aquellos como más tasca, más... La gente tiene el concepto de la carbonera, que la carbonera abrió en 1910. Que lo vemos ahí detrás en el logo. Y digo, pero tú no, esto no es un negocio de familia a familia, ¿no? Yo no estaba, yo no estaba. Y bueno, entonces allí el concepto era de tomarte el vino y a correr. Bueno, o los que se le quedaban allí todas las mañanas tomándose el vino. Nosotros cuando abrimos empezamos a dar comidas también, que antes se daban dos o tres cosillas. Y el motivarnos a ampliar un poco fue el hecho de que nosotros allí tenemos el concepto que estamos hablando de tasca, de venirte, de tomarte unas gambitas, una cervecita, un vinito. Y nos apetecía también que la gente pudiera probar un poco el producto nuestro más relajado. Ahí casi todos son mesas altas. Tenemos cuatro mesitas en el salón, pero casi todos son mesas altas. Aquí, pues bueno, aparte de que tenemos una carta similar y que los productos ahí son similares, pero te invita más a tomártelo más relajado, a tener una sobremesa, a tomarte un cafelito, una copita después de comer y demás. Claro, y además el público también habrás notado, porque claro, allí en San Juan de Dios, justo donde está el ayuntamiento, muchos cruceros que atracan en el muelle. Hay muchos cruceristas, muchos pasos de gente, pero en el poco tiempo que llevas aquí abierto, no sé si te has dado cuenta que es otro público, que este va destinado a otras personas, que también a lo mejor son, pero es más público nacional que extranjero. Eso es lo que te iba a comentar. Yo creo que aquí, en el poco tiempo que llevamos, como te ha dicho, también ha cogido una fecha de que está haciendo frío todavía. De transición, además raro, porque tú sabes que aquí no es de la, como se dice, que no se pasa de la primavera al verano, o sea, que pasamos del invierno al verano y no hay primavera, porque esto es súper raro. Aquí tenemos la entrada del turista, porque allí está el muelle, está la estación de tren, el autobús, entonces entra en el casco antiguo, el pueblo, el barrio más antiguo, todo entra por allí y entonces el turista viene continuamente. Aquí, de momento, con los dos meses que llevamos, la clientela que estamos haciendo más es clientela local. La gente de aquí, los vecinos de por aquí, del barrio, de la zona, del hospital, vienen muchos clientes también, pero bueno, es que principalmente ahora mismo lo que estamos teniendo son la clientela que es de aquí. Bueno, además que todavía tampoco ha dado tiempo a que la gente se coma vacaciones, que bueno, muchos se lo cogen durante todo el año, pero ahora ya que llega el verano, ya empiezas a hacer frío. Ya hace un poniente que llevamos dos meses con poniente, que estamos aquí todos los días. Bueno, pero sí que es verdad que ahora ya cuando empiecen ya los meses vacacionales, que la gente ya se coja las vacaciones, van a la playa y a lo mejor se suben de la playa para acá, que no es el típico restaurante, lo mismo que te has que venir elegante, sino que puedes venir de la playa para acá, puedes comer diferente. Si no quieres comer un chiringuito, te puedes venir aquí a degustar otra cosa. Yo creo que uno de nuestros trucos, digamos, de los aciertos que hemos tenido para que nos fuera bien con el otro local es precisamente eso, lo variopinto que es nuestra clientela, porque hay gente joven, gente más mayor, gente de diferentes tipos sociales, pero que al final todo lo tenemos concentrado y los precios muy calculados pensando en la clientela de Cádiz. Entonces creo que hemos hecho una buena mezcla de cantidad de productos, calidad de productos y precios. Y además, que bueno, en imágenes vamos a ver también la terraza que tiene, que con estas vistas al mar que se ve increíble y que está cerca de muchos pubs que también, bueno, cierran, abren, esto es así, porque los negocios pues se renuevan y la verdad que es una buena zona para cenar y después irte a tomar algo, por ejemplo, ¿no? En verano, por ejemplo. Sí, 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 yo creo que la terraza invita a eso, a quedarte, bueno, las copitas se las pongo aquí también, que no pasa nada, porque nosotros a fines de semana y demás cerramos a las 2 de la mañana con la terraza, con lo que, bueno, sí, es empezar, es arrancar y que la gente vaya cogiendo el rodaje con nosotros, bueno, el rodaje lo iríamos cogiendo algo juntos. Y que los inicios son duros, además que ya tienes la experiencia en el otro local, que al principio cuesta a veces arrancar, ya una vez que se corre la voz, ¿no?, de que estás aquí, porque esto es mucho de boca a boca también, es algo de que es un establecimiento nuevo, hay gente que no sabe ni que ha cerrado otro para abrir este, que eso es poco a poco. Claro, nosotros, por ejemplo, la diferencia que tenemos con aquello que es el horario, nosotros allí siempre a las 5 cerramos y abrimos otra para las 8, aquí estamos abiertos ininterrumpidamente, desde las 12 hasta el cierre, entonces ese tipo de cosas que la gente piensa en carbonero y ese horario ya lo tienen ya metido en la cabeza, con lo que hay que ir un poco, pues, eso. Que está abierto y se puede disfrutar todas las horas seguidas, ¿no? Todos los días de la semana. Y ofreces comida también a lo mejor a las 4 o las 5, ¿no? Eso ya no, 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 eso ya más complicado. Y a lo mejor cosas frías, sí, que no sé, si haces a lo mejor algo frío, puede... Sí que tenemos un margen de, o sea, la apertura de cocina es bastante antes. Es que eso es importante, sobre todo también para los extranjeros, que a lo mejor tienen acostumbrado a cenar a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde. Desde las 2 y media hasta las 5 nos damos de comer, de 5 a 8 no, es lo único, ya a partir de ahí se puede comer. Bueno, y hablando de comida, ¿qué nos habéis preparado hoy? Pues vamos a preparar una de nuestras especialidades, que es un poquete de atún y, bueno, solo... Ahora nos vamos a ir para la mesa, ¿no? Y ahora continuamos. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes preparados en esta mesa improvisada que nos ha preparado Pepe, que está también Rodrigo, ¿qué tal? Que le he encargado, ¿no?, de preparar este poque de atún rojo. Sí, eres jefe de cocina. Ah, jefe de cocina, muy jovencito, ¿no? Muy jovencito. Ya van ellos... Sí, sí, ha tirado de galones. Bueno, pues cuéntanos, porque este es uno de los platos, ¿no?, que ofrecemos. Aquí tengo yo una carta, y estaba leyendo de entrante, porque de salmón, ensaladilla, pulpo, hay tostas, hay ensaladas, conservantes, montaditos, chacinas... Y al final, pues tiene una parte que se llama atún y a té, ¿no?, en la almadraga, y que uno de los platos que nos va a preparar justo está de ahí. De estos platos que tú decías, que son ya para sentarse y degustar, ¿no? Exactamente, sí, que tienen un poco más de elaboración y demás, y son más para disfrutarlo. Más que todo se disfrute, ¿no?, pero más para disfrutarlo sentado, más cómodo y, bueno, si quieres puedes... Y eso sí, esto te decía, sí, él puede empezar, sí, este plato, por ejemplo, pueden, bueno, que los que estén en casa que vayan cogiendo nota, primero si puede explicar los ingredientes... Sí, claro, mira, lo que tenemos aquí es mango, aquí es una mezcla de verduras que lleva zanahoria, col y pimiento rojo. Esto es el atún rojo que tenemos de gadira, que utilizamos la parte del descargamento. Esto es una salsa de guacamole, piñones, soja, el arroz cocido, guacame y lima. El guacame está de moda, ¿eh? El guacame está en todos lados ahora mismo, ahí. Bueno, estamos viendo eso, que la soja la va a mezclar con el arroz, ¿no? Exactamente, mezclamos la soja con el arroz, para macerarlo un poco, se lo remueve bien y demás. ¿Cuántos platos de hecho puede hacer al día? Un montón. Pues esto, la verdad es que es de los platos que nosotros más recomendamos, sí, sabemos que es apuesta segura, ¿sabes? Entonces, bueno, ya que estamos arrancando, pues se vayan con mucha voz, ¿no?, de boca a todos los clientes. Entonces, pone primero, ¿no?, la… Primero ponemos una base de mango. Y ahora se mezcla el arroz. Y ahora se mezcla el arroz con la soja y con la lima. Eso. Se mezcla bien para que vaya cogiendo su… Que es un plato de más facilito, ¿no?, que los que nos están viendo, lo pueden intentar hacer, que si no les gusta, porque se vengan aquí a… Claro, si no se quieren manchar todo lo que tienen que manchar en casa, si no tienen ganas de fregar, mejor que se vayan aquí con nosotros. Bueno, el atún, decías, ¿no?, que tú tienes tu proveedor. Sí, nosotros trabajamos solamente con Gadira, que, bueno, ellos la verdad que tenemos que agradecerles, aparte de todo el atún que nos proveen, mucha, gran parte de la decoración del local nos la han cedido. Como, por ejemplo, las lámparas estas las hemos hecho nosotros, pero las trayeras nos la han cedido ellos. Los remos que tenemos por aquí colgados, este timón que todavía no lo hemos podido colgar porque pesa demasiado. Bueno, y vemos que, mira, está… Ahora mezclamos lo que son las verduras con el aguacate y el atún. Se vuelve a hacer un poquito más con soja y otra vez a mezclar. Porque el atún realmente, bueno, ahí está crudo, pero llega a hacerse un poquillo. Sí, se macera un poco, pero muy poco. Aquí no le da tiempo todavía a que se haya hecho, ¿no?, digamos. Que, no sé, dego yo, que está de modo hecho de comer cosas crudas, ¿no? Eso, yo no quiero en casa le de la cuchara de palo, ¿no? A ti no te gusta. No es mi fuerte, me gusta más el mormo al horno que con patatas. Claro, como yo digo, un huevo frito con patatas y jamón, ¿no?, que eso te quita el hambre, pero vamos. Pero sí que es verdad que ahora mismo está un hombre. ¿Por qué crees, no?, que se ha puesto de moda ahora tanto… Yo exactamente no sé por qué, pero la realidad es que teniendo este género tan a la mano, era absurdo no utilizarlo. Porque las almadrabas, nosotros, Cádiz le tiene tres almadrabas aquí en Cádiz, son las de Zahara, Tarifa y Conil. Y es que está todo aquí a la mano, tanto el género, el atún como el resto de platos que tenemos en la carta. O sea, prácticamente todo el producto es de Cádiz y provincia, por lo que es, como se dice, de kilómetro cero, ¿no? El producto que tenemos aquí, que tenemos un buen producto y demás. Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, pues una vez que ha mezclado el atún con la verdura y con el aguacate, le ha echado los piñones, lo ha colocado ahí. Y otro producto que también está muy solicitado, el agua, digo, el aguacate, el guacame, que no me salía. El guacame, el guacame. Sí, la verdad que le he dado un toque, le he dado otro toque más. Ya está, ya que es rápido, ¿no? Listo, sí. Yo creo que elaboración fácil, elaboración, este trato es rapidísimo. Sí, es sencillo, aparte que el poke es un plato que admite muchas maneras de hacerlo, con lo que, bueno, esta es la nuestra, igual la cambiamos dentro de un tiempo, pero de momento así lo hacemos y está dando buen resultado. Y después vemos que hay, por ejemplo, hijadas de atún también, a la almadrada, porque de atún que es lo que hemos hecho, tartar de atún, tataki de atún, eso ya está en la forma en que, o sea, en el grosor que también cortas, ¿no? Exactamente, en la parte del atún que se utiliza, en la forma del corte, en la forma de macerarlo, en la forma de, todos los variantes de esto que estamos viendo ahora con el atún, pero sí que también otro de los platos que a nosotros salen mucho, no es atún crudo, sino es, por ejemplo, el mormo, el solomillo al horno que hacemos con patatas panaderas. Eso me gusta más, yo creo. Ahí le has dado. Y eso está buenísimo también. También el atún, aquí se le toca más, se le macera más, de la otra forma, cuando lo hacemos nosotros al horno, prácticamente no lo tocamos, porque es que ya el género es tan bueno, que cuanto menos lo toque, para nosotros creo que es mejor. También cocinar al horno es una forma muy sana de cocinar, ¿no? Hoy en día lo que pasa es que siempre vamos corriendo y con prisa, pero es verdad que en el horno tienes que esperar 40 minutos, 45 minutos, y tú dices, bueno, eso es mucho tiempo, pero lo dejas hacer y es una forma de cocción muy sana. Igual que al vapor, igual que, ¿no? Y que tenemos que intentar comer sano, ¿no? Y saludable, ¿no? Nosotros no hacemos frituras, no hacemos ningún tipo de esta cosa, pero, por ejemplo, el solomillo o el atún cuando lo hacemos en el horno, como al final lo que le hacemos son 8 o 9 minutos lo que está en el horno, porque por dentro se queda, por fuera se queda hecho y por dentro se queda un poquito medio crudo, que es para aprovechar mejor el sabor, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la manera. Entonces, que tampoco se va tanto tiempo en hacerlo, me refiero. Bueno, Pepe, ya para ir terminando, eso, llevas poquito tiempo aquí, pero no sé si has pensado ya, primero, evidentemente, que como decíamos, los comienzos son muy duros, ¿no? Y tienes que rodar, pero bueno, ya que tú vienes del otro local y tienes ya cuatro años de experiencia, ¿tienes alguna idea para este nuevo local? ¿Has pensado algo? No sé. Estamos buscando locales por Nueva York, de momento nos queremos centrar en este local. A ver cómo se pasa el verano, a ver si entra el calor. Ahora es cuando viene la época de hacer nuestros clientes y demás, entonces, bueno, ahora mismo centrarnos aquí, seguir trabajando en la carbonera del Calcontiguo, que no nos cerramos las puertas a seguir creciendo un poco. Bueno, además que así contratas, eso para mí es importante cuando metes a más personal, ¿no? Que en Cádiz siempre decimos, el trabajo es una pata fundamental, ¿no?, para esta ciudad, una ciudad, pues, que ya sabemos cómo estamos, que siempre que meta gente, trabajar y conseguir, ¿no?, pues, abrir puertas a gente de aquí de Cádiz, que no se tenga que ir a otras partes a buscar trabajo, pues, está muy bien. Claro, nosotros creamos puestos de trabajo, pues, nosotros es un gustazo, la verdad que la cosa... Y eso significa que va bien el local, está claro. Bueno, poquito a poco. A ver cuándo abren otro, ¿no? Próximo a las montañas, ¿no?, ya que no hemos ido a la playa. Bueno, pues, Pepe y Rodrigo, que muchas gracias por elaborarnos este plato, que espero que os vaya muy bien, ¿vale?, y que no por cuatro años, sino por muchos años más aquí también, y que los que están en casa, que ya saben que cojan boli y papel para apuntar la receta de este poke de atún rojo de almadraba, ¿eh?, nos vemos pronto, ¿vale? Cuando tú quieras, aquí está tu casa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.